bueno chicos bien entonces aquí hacemos la división están viendo la estoy haciendo diagonal entonces aquí la voy a hacer con poca tensión entonces este lo divido la división va a poder ser en diagonal o la división va a poder ser también en zig zag si ustedes quieren mucha más difuminación ok entonces todo va a depender del resultado que tú quieras entonces recordemos que para hacer de contraste se toma con el mechón mucho más grueso con el diente más grueso no con el delgado para hacer con el delgado es para hacer microfabric baliage y con el peine regular de teasing es para hacer baliage simple entonces para el hacer el baliage compuesto el baliage que tiene mecha de marcación se entra en la punta se sube hasta el medio ok si se dan cuenta y en el medio lo que hago que es subir solito miren si se dan cuenta entro aquí subo saco y subo recto ok aquí ya está bien el pizarro luego lo que yo voy a tomar es el bleach y lo voy a empezar a aplicar obviamente donde yo quiera crear más la marcación de decoloración para que se vea esa mecha de contraste en baliage bastante marcada ok luego coloco el papel esta técnica si no cambian absolutamente nada como la venimos practicando y haciendo toda esta zona yo me voy a ir a aplicar a los detalles a los pequeños detalles aplicarlo correctamente a que me quede el cabello bastante saturado no hay que ser tacaño en aplicación de producto porque es el ser tacaño en aplicación de producto es lo que marca digamos esas líneas de marcaciones que no sale la decoloración completa cuando ya vayamos a lavar entonces hay que ser muy bondadosos en aplicación del producto ok así ahora dentro de esa misma vamos a armar ahorita lo mismo saco un diagonal ok saco un diagonal y ahora sobre este diagonal que acabo de sacar voy a realizar es un baliage microfabri baliage ok el microfabri baliage entonces aquí esta la voy a dividir en dos la de abajo es la que me va a quedar en mecha oscura ok muy delgada la voy a sacar en mecha oscura para que el contraste sea muy muy delgado pero ahorita voy a utilizar los dientes mucho más que livianos entonces entro y como entro me voy derecho y solamente lo hago en la parte de arriba si se dan cuenta para hacer el microfabri baliage solamente es todo el cabellito que se encuentra en la parte de arriba o sea no lo hago superficial esto es súper superficial se dan cuenta miren son dos tipos de pisado completamente diferentes los que estoy mostrando ahora y obviamente el del baliage simple también es completamente que diferente entonces para que aprendamos y podamos ver cómo son las maneras correctas de hacer el teasing del cabello de una clienta cuando estamos realizando los famosos baliage dependiendo la técnica de varias que le quieras hacer a tu clienta tú sabes que vas a pisar profundo superficial o vas a entrar profundo y luego de sales completamente recto son dos son tres técnicas perdón diferentes de pisado que lo que nos va a ayudar es a que el cabello se vea mucho más que armonioso ahorita vamos a hacer en esta última el baliage simple ok en el baliage simple vamos a utilizar el peine regular en el peine regular en el baliage simple yo lo que hago es que entro ok y me voy recto hacia arriba entro y me voy recto hacia arriba entro mire cuando entro entro en que en curva cuando entro en curva estoy sacando solamente los pelitos que están por encima que me están fastidiando y me voy que recto de esta manera obtengo un tizado y es un tizado muchachos que cuando se tiza de esta manera el tizado queda mucho más suave y el cabello queda mucho más ligero para que para desenredarlo cuando lo estamos lavando cuando utilizamos el cabello para hacer baliage de la manera que utilizamos para peinar para hacer un peinado de alta gala ahí es cuando el cabello se enreda que no hay quien lo desenreda en el lavacabezas entonces por eso hoy les estoy trayendo con salvin de regamier las diferentes formas de pisar un cabello para realizar ya sea un baliage simple un baliage compuesto o un microfabric baliage ok entonces miren este blitz me fascina porque es como mantequilla queda completa no se le olviden los detalles los pequeños detalles donde tú quieres crear más difuminación donde quieres crear menos eso es muy importante recuerde que el ojo clínico lo tienes tú ahí con tu clienta así que ahora voy a sujetar con una pinza para que no se me corra ningún papel que perfecto y lo voy a reprocesar ahora voy a seguir con esta sección ok esta fue la diagramación que utilice en ella ok tomé un triángulo de ceja a ceja coronilla luego de coronilla saqué dos triángulos pequeños en los laterales luego de los laterales entre mitad de la oreja a occipital cree este triángulo abierto y luego del occipital hacia los laterales cree estos dos triángulos en la aplicación de producto porque es el ser tacaño en la aplicación de producto es lo que marca digamos esas líneas de marcaciones que no sale la decoloración completa cuando ya vayamos a lavar entonces de producto porque es el ser tacaño bueno chicos mira ahorita cuando voy a tomar el triángulo interno abierto voy a tomar líneas completamente paralelas y estas líneas paralelas no voy a trabajar con baliás de contraste ok entonces porque porque esta zona obviamente es necesario que quede mucha más mechas oscuras también que se vea mucho más con contraste entonces voy a trabajar con el diente los dientes grandes y lo hago simplemente que superficial mire superficial yo no entro mucho sino que lo hago superficial es importante que si el cabello se te va tú vuelve y lo retomes con tu mano izquierda y lo ales hacia abajo para que continúes teniendo el control del cabello recuerde que eres tú el que controlas el cabello no el cabello que te controle a ti cuando ya lo tengo de esta manera ahí sí voy a empezar a hacer la aplicación del bleach me encanta colocar la concentración del bleach más en el centro para que obviamente desde el centro se vea la difuminación hacia arriba y también desde el centro se vea la super aclaración hacia las puntas que es donde se busca crear el mayor contraste ok recordemos que esta técnica de baliás siempre debes tener en cuenta que eres tú el que decides según la foto que te haya mostrado la clienta o la foto que tú le hayas mostrado a la clienta dónde vas a colocar luz dónde vas a quitar luz dónde vas a colocar más contraste dónde vas a colocar menos contraste cuando siempre se hacen unas mechas de baliás como el que se le estoy haciendo aquí a mi modelo ella venía con los highlights regulares por eso que mi primera pregunta que le hice a ella yo le dije usted quiere algo tradicional como lo que traes porque obviamente pues si trae algo muy tradicional en esta época es porque de pronto uno dice la clienta no le gusta nada moderno no y ella misma fue la que me dijo no hazme algo contemporáneo esa fue la palabra que utilizó algo mucho más moderno que me vea mucho más joven y yo dije perfecto o sea que ella quiere elegir quieres que se te vea un poco de raíz oscura porque obviamente de esa manera tú si le hablas a la clienta de baleadas y de falso crecimiento ya no va a entender o sea que tenemos que hablarle en el lenguaje que ya puede entender pero que tú no te vas interpretar sobre qué estás hablando entonces es muy importante la comunicación que tengas con tu cliente y la forma de poder interpretar lo que ya viene a buscar como les dije yo hago líneas rectas paralelas pero también puedo hacer zig zag cierto para que se me vea la diagramación mucho más que suelta que no se vea tan 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 marcado entonces voy a voltear la modelo acá para que ustedes vean el zig zag si se dan cuenta ahora este zig zag lo que voy a hacer es que lo divido en dos en línea recta si se dan cuenta estoy utilizando dos formas de dividir la de abajo va a quedar para mechas de marcación y la de arriba la que me va a quedar en baleadas ok traigo suficiente bleach nada de ser tacaño lo pongo aquí como si fuera pintura de pintar un lienzo y luego miren suave suave yo me voy difuminando hacia arriba lo voy subiendo hasta donde yo quiera esto es con paciencia con amor como si estuvieran ustedes mejor dicho tratando de consentir a alguien esto no se debe hacer rápido sino con mucha paciencia porque tú debes de saber a dónde vas a subir donde no quieres subir donde quieres crear la aclaración y luego empiezas a crearlo todo hacia dónde hacia abajo sin perder la fuerza de tu mano izquierda para que quede completamente limpia la decoloración colocas el papel que estés utilizando no quieres utilizar este mismo o sea que no te vas a enloquecer pensando que no lo vas a poder hacer si no tienes este papel yo que a veces me pongo de vanidoso y me pongo utilizar cosas diferentes pero con cualquier papel lo puedes hacer luego empiezo a hacer la aplicación y yo subo hacia arriba donde quiero marcar la doble decoloración hay clientas que no quieren decoloración doble en todo el cabello pero hay clientas que si en ella me pidió un cambio completo pues se lo estoy haciendo completo ok entonces de esta manera vamos a trabajar todo el triángulo interno bueno chicos mira aquí por parte que estoy trabajando los triángulos de los laterales hacia el rostro obviamente yo debo de tenerlo en cuenta muy pendiente algo los ángulos del cabello me van a decir si sigue el cabello direccionándose hacia el frente o si no mire que ya este cabello no se puede direccionar hacia acá si yo lo direcciono hacia el frente donde voy a crear líneas de marcación que a veces muchos de nosotros nos pasa y cuando estamos cepillando es que nos damos cuenta del error o sea el cabello que me está diciendo javier mándame hacia este lado entonces mire esta mecha ya aquí me va a caer en la mitad de estos dos triángulos para que lo va la caída del cabello yo no puedo obligar al cabello a que se vaya para un lado cuando yo sé que cuando yo a ella la vaya a peinar este cabello va a caer acá este cabello no va a caer acá ok chicos para que lo tengamos en cuenta bueno chicos miren cuando ya llegamos al triángulo de enfrente lo que queremos con ella como quieren todas las clientes iluminar mucho más esta zona de lo que voy a sacar son diagonales si se dan cuenta y voy a trabajar cuatro diagonales hacia el frente completamente desde raíz y el resto si lo trabajo en falso crecimiento que es lo que la clienta quiere verse iluminada toda esta zona ok entonces aquí lo que voy a trabajar es micro fabric baleadas entonces lo trabajo con la parte de la paleta de la perdón mucho más delgada entonces voy a entrar y voy aquí hay que sostener muy bien porque uno ella tiene mucho baby hair que es como pelito de ángel entonces hay que tejer muy bien y sostener muy bien perfecto para poder hacer esa aplicación luego lo que yo hago es que con el papel de octavo de bleach yo llevo el papel hasta donde lo necesito sostengo muy bien y la aplicación la empiezo a hacer en brochazos mira que haciendo la división la aplicación en vez si se dan cuenta llevan de los laterales bien pegados hacia la raíz pero en el centro obviamente no mucho si se dan cuenta en el centro solamente lo llevo hasta el enredo que realice y luego pues obviamente si bajo el decolorante hasta la punta y aquí lo que hago es cerrar ahora de esta manera lo voy a hacer igual aquí muy importante saber cada diferencia entre balias micro fabric baleadas balias de contraste y balias simple ok espero que eso hoy te haya quedado muy claro y que si no te quedó claro que este vídeo te lo repitas y te lo repitas y te lo vuelvas a repetir en vez de jugar candy crush en la peluquería te pongas a ver este vídeo para que eso lo trajemos en duda y nos quede clarito en nuestra cabecita ok entonces lo llevo aquí la aplicación la voy a hacer la misma primero en los laterales desde la esquina ok y luego si en el centro hacia arriba y obviamente yo decido hasta dónde llevarlo dependiendo la claridad o oscuridad que tú quieras lograr en el cabello de tu clienta ok entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo voy a hacer tres diagonales más y el resto lo voy a hacer en balias de contraste ok ok bueno chicos mira aquí tenemos una de las modelos que teníamos hace como un mes y medio dos meses yo creo que ya ya tiene crecimiento del balias el balias está perfecto en los colores mieles obviamente está un poquito oxidado pero no es mayor cosa entonces le voy a trabajar diagonales transversales en triángulo hasta coronilla para quitar la marcación de la raíz y volver a crear el balias entonces de esta manera es que se hace un retoque de balias ok y lo voy a hacer de la misma manera como se lo hicimos a nuestra modelo número uno que es utilizando la técnica de tizado en balias compuesto y microfabric balias ok entonces para que lo tengan chicos aquí estamos regresando nuevamente y como todo me gusta tenerlo documentado mi clienta ya está lista con la decoloración ahora lo que voy a hacer es colocarle el falso crecimiento ok el falso crecimiento no les voy a decir todavía el número tienen que esperarse a que sea la clase en vivo y en directo a las 2 de la tarde pero mientras tanto voy a colocársela y quiero contarles que siempre siempre tenemos nosotros como diferentes experiencias en el momento de estar montando un trabajo y la experiencia que me pasó el día de hoy con nuestra modelo pues ella venía con su trabajo bien hecho y porque traía un trabajo buenísimo o sea un trabajo muy muy bien hecho que todos ustedes se dieron cuenta que tenía un trabajo buenísimo pero cuando vengo a revisar la decoloración de la parte de atrás me doy cuenta que ella trae que el bleach se estaba volviendo líquido yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado eso y eso pasa cuando con anterioridad a las personas le han hecho trabajo y ese trabajo se le han aplicado tintes metálicos cuando se aplican tintes metálicos gracias a Dios obviamente el trabajo no se lo hice con papel aluminio porque cuando se hace con papel aluminio el papel aluminio se calienta y obviamente el cabello se sensibiliza muchísimo más fuerte en este caso como tenía papel foam el papel foam estaba caliente el bleach estaba liqueando agua entonces la llevé directamente hasta la lavacabezas le lavé esa zona de atrás y le apliqué nuestra mascarilla nueva reparadora y se la dejé aplicada por cuánto tiempo yo creo que por ahí unos 15 minutos ¿verdad que sí? por ahí unos 15 minutos se la dejé aplicada y luego sí fui y lavé toda la cabeza completa y ahora estoy aplicándole el falso crecimiento el falso crecimiento se lo voy a dejar aplicado más o menos por unos 20 minutos y luego de 20 minutos ahí sí empiezo a aplicar el tóner de puntas hacia falso crecimiento para deslizar con yema de dedos y obviamente crear esa difuminación que todos estamos buscando la decoloración le quedó muy bacana le quedó muy bonita es una decoloración bastante buena obviamente el cabello, la piel de ella es una mujer trigueña y obviamente la idea tampoco es dejarla rubia platinada porque no le va a ir con su color de piel entonces los tonos que vaya a utilizar para matizarle se los voy a dejar saber a las 2 de la tarde pero quiero que sepan algo que hoy en día para crear estas técnicas de falso crecimiento en baliage primero hay que esperar que el cabello decolore a la altura que necesitamos decolorar y luego si se coloca la raíz ¿por qué? porque la idea es que el cabello que quedó decolorado cerca a la raíz se oscurezca un poco para que cree como una iluminación hecha por el sol hecha naturalmente y obviamente el resto del cabello si va a quedar mucho más claro cuando se coloque el tóner pero en este caso fíjense una cosa que quiero mostrarles algo no desenredé ella lo puede decir no desenredé absolutamente nada estoy aplicando el falso crecimiento de la misma manera en que hice el enredado del cabello para que ustedes se den cuenta que el cabello si queda completamente suave después de haber hecho un tizado de la manera que te enseñe el día de hoy es por eso que te invito a que a las 2 de la tarde te conectes porque voy a hacer esas dos formas de pisado en un maniquí para que tú te lo aprendas y también lo pongas en práctica en tu salón de belleza además de eso que voy a mostrarlo con las dos modelos porque la otra modelo está también afuera esperando fue su turno porque ahora estoy trabajando con una y ahora voy a empezar a trabajar con la segunda modelo entonces chicos espero que nos veamos ahoritica a las 2 de la tarde porque hay muchos, muchos secretos que les tengo que compartir a ustedes sobre estas técnicas para que ustedes se lo aprendan y lo logren tener en su peluquería así que te espero hoy a las 2 de la tarde no te lo puedes perder estoy trabajando estoy supremamente emocionado esta decoloración quedó preciosa va a quedar un beige platinado y risado espectacular así que nos vemos ahora a las 2 de la tarde aquí estoy trabajando para llevarte un trabajo estupendo el día de hoy así que no te lo puedes perder chao buenas, buenas chicos ¿cómo están todos? espero que muy bien aquí empezando el en vivo de este miércoles y trayéndoles una de las técnicas nuevas que tiene la colección de Soundy Profesional de Recamier con Life of Dance mientras tanto que todos ustedes empiezan a conectar voy a hacer lo que siempre hago que es compartir la transmisión en los grupos de Whatsapp y en los grupos de Facebook así que mientras tanto por ahí está José terminando una de nuestras modelos ya nuestras modelos están completamente listas así que quiero compartir con ustedes que realmente todos los días contenemos digámoslo ¿cómo lo podemos decir José? como retos todos los días hay retos en la vida y el reto en la vida de hoy fue que nuestra técnica asistente Carolina amaneció enferma y obviamente había que buscar solución y gracias a Dios pues tengo un gran estilista también que es José y nos vino a ayudar el día de hoy pero eso que uno en el momento no sabe uno qué hacer ni sabe pensar pero afortunadamente las cosas se dieron y que quiero decirle con estos muchachos que no importa lo que pase en nuestra vida o en nuestro día a día siempre hay que pensar las cosas con cabeza fría y saber sacar las cosas adelante ayer me estaba escribiendo una estilista compañera de nosotros y ella me estaba diciendo que se sentía muy frustrada porque no le había dado el baliage que ella estaba realizando y aquí entre nosotros le digo yo a ella usted no sabe cuánto baliage yo he manchado en mi vida muchísimos pero imagínate si me voy a detener por ser estilista y hacer lo que yo amo simplemente por un trabajo que de pronto no me salga correctamente bien como yo lo pienso y lo deseo hacer lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta muchachos es que somos seres humanos y somos materia que donde podemos cometer cualquier error en cualquier momento lo más importante es aprender de esos errores y seguir creciendo y seguir continuando en nuestra profesión entonces quería compartir con ustedes esa como anécdota antes de empezar la clase del día de hoy para que ustedes se den cuenta que no hay nada perfecto pero dentro de la imperfección hay perfección que es lo más importante entonces para que lo tengamos en cuenta y no te sientas mal si en algún día alguna cosa no sale realmente como nosotros la tenemos predestinada a que salga lo más importante es que obviamente confiemos en nosotros y en todo lo que hagamos entonces vamos a saludar a Natalia vamos a saludar también a Bella Restrepo desde México saludando también desde Guatemala está Anabela saludos también para Isabela saludos para María de Jesús saludos para Máxima Ruiz también está conectada con nosotros con Isoto besos y abrazos gracias a cada uno de ustedes que tiene la camarita verde porque eso significa que están compartiendo el video en sus redes sociales y en sus grupos y se está volviendo viral que todo el mundo pueda seguir creciendo y seguir avanzando en esta profesión tan espectacular también Bella Restrepo besitos para ti mi amor gracias José te están diciendo por estar aquí con nosotros colaborándonos con todo el cariño del mundo dice José que me está colaborando el día de hoy Yarixa también está conectado con nosotros Mariruz besitos Johanna Mejía también nos está saludando desde la República Dominicana cuántas rayas tiene ese tigre Juana de Jesús Juana Mejía vamos a saludar también a Flora Marín también desde Ecuador Yarixa Herrera Juana Ruiz también Dios te bendiga a ti también hermoso Ángeles también nos está saludando Ojeda Emi también nos está saludando buenas tardes también para ti mi amor bello desde Ecuador Eugenia García también está conectada con nosotros Rosana Tofu también está con nosotros Claudia Yanet Rodríguez también está conectada con nosotros desde Costa Rica qué delicia que estén con nosotros allí conectados vamos a ver quiénes más están desde Neiva Huila qué rico Neiva los mejores tamales huilenses en Colombia están en Neiva Huila son deliciosísimos y los bizcochos y bizcochuelos ni se diga ya me dio hambre José ya me quiero ya me quiero preparar una aguapanela caliente y meterle bizcochos y bizcochuelos nosotros lo mantenemos con queso con queso es un deliciosísimo quiero que mejor dicho mándeme mándeme para acá para Estados Unidos quiero verme eso para acá Mónica Cecilia Chávez también está con nosotros desde Chile qué rico que esté conectada con nosotros Mónica un besito y un abrazo Dios te bendiga también desde Guayaquil Ecuador está Ingrid Gutiérrez Zapata bendiciones para ti también mi amor bello Roberta Lord también está conectada con nosotros nos está diciendo hola hola Yarixa Herrera bienvenida también Gladys Montes bendiciones para ti también mi amor bello Mariles Gómez Restrepo desde Valledupar César qué rico Valledupar César la tierra del vallenato colombiano qué delicia Nora Amarca bienvenida mi amor gracias por estar conectada Lady Carrillo bueno chicos hoy ayer si ustedes se dieron cuenta en el en vivo que realizamos en la píldora del día mostré en papel cómo realizar un tizado para hacer baliage de contraste para hacer baliage simple y para hacer baliage microfabric baliage todas las personas y muchos peluqueros muestran cómo tizar pero tizan de la misma manera cuando van a hacer un abdú o un peinado y obviamente tizar para un abdú y para un peinado es completamente diferente a tizar cuando yo quiero realizar una mecha de contraste en baliage o un microfabric baliage que es el tejido muy delgado o un baliage simple ahora tú puedes mezclar las tres técnicas en una sola cabeza para tener mucha más difuminación y mucho más balance dentro del color que fue lo que hice yo hoy con las dos modelos con José lo que realizamos en las dos modelos fue diagramaciones y luego de las diagramaciones tejimos en mecha de contraste pisamos en mecha de baby baliage microfabric y en baliage simple así que de esta manera te va a quedar mucho más fácil de entenderlo y lo más importante es esto que realizamos muchos videitos que luego vamos a unir y lo voy a montar en YouTube y tú te vas a dar cuenta en los videos que montamos que cuando tizamos de la manera en que te mostré ayer y te voy a mostrar hoy en este maniquí el cabello nunca se va a enredar el cabello queda muy fácil luego de soltar en cambio si enredas como cuando estás haciendo para realizar un peinado ok que va a pasar que el cabello queda tan enredado tan tizado que luego cuando vas a querer desenredar al friccionar el cepillo con el cabello lo que está previamente decolorado y sensibilizado se te va a acabar de dañar y de romper es por eso que hay que saber técnica de tizado para baliage que es diferente a técnica de tizado para peinados ok también está conectado con nosotros Turmelina Azul Nora Argamanca también está con nosotros Marisol Rodríguez también está con nosotros Julia Edith desde Cali Colombia está por allí saluditos también para Medellín que rico para Bogotá Colombia también para Costa Rica gracias por su plazo mi amor bello para mí es un placer estar todos los días con ustedes y poder compartir algo más con cada una de las personas que están conectados con nosotros en el día a día desde Argentina también está conectado desde Nueva York Mayra Montero besos y abrazos Edison de Jesús Edison Carolina está enferma tu novia virtual está enferma y te vino a reemplazar la vino a reemplazar José y como José no te gusta pues entonces ni te lo presento o sea dejémoslo así para la próxima vez que venga Carolina Edison también está Alice desde Jupiter que rico que esté conectado desde Nariño Pasto que rico Sandra Milena Verónica Hoyos también está conectada con nosotros Baira Montero bendiciones también para ti así que bueno vamos a empezar con la clase de una vez voy a dejar de saludar y voy a llamar a la primera modelo para mostrarles a ustedes que fue lo que realizamos con nuestra primera modelo así que si te quieres claro que si me por pasa siéntate ahí y yo quiero mostrarles como venía nuestra primera modelo nuestra primera modelo venía de esta manera como ustedes pudieron ver venía así ok venía con esa raíz completamente suprema y venía con vamos a mostrarle ahora qué fue lo que le realizamos y cuál fue la diagramación esta fue la diagramación que se le realizó a ella ok entonces realizándole esta diagramación realizamos el trabajo que le hicimos a ella todo esto lo voy a colocar hoy en el canal de YouTube para que tú mires el paso a paso lo vuelvas a repetir todas las veces que quiera lo vuelvas a interpretar lo vuelvas a analizar lo practique lo más importante es que lo practiques sobre maniquí si no tienes maniquí invita a tu mamá a tu hermana a tu prima que obviamente toda la familia cuando le hacemos cosas gratis se emocionan y nunca nos dicen nada entonces lo más importante es por ejemplo como estoy mostrando allí allí estoy mostrando que el peine tiene dos tipos de dientes unos dientes delgados otros dientes gruesos y la peineta de tizar regular tenemos que tener esas dos herramientas de trabajo para poder realizar tizado en contraste tizado simple y tizado en microfabric el baliage cuando realizamos esto que lo van a ver luego es donde usted encuentra ya este resultado final a mi todas las modelos no me gusta sacarlas con ondas porque la otra modelo que ya tenemos hecha con José la vamos a ver ahora y tiene el cabello pero esta modelo José le pasó la plancha de nosotros y obviamente mire que no se le oxidó su color platinado que se le montó y quedó un color muy 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 bacano pero lo que yo quiero que ustedes vean es este contraste de esta parte muchachos cuando realizamos las tres tipos de técnicas ok ella en la parte de aquí arriba tiene microfabric baliage que es lo que me va a dar la dimensión más delgada dentro ella tiene si se dan cuenta tiene el de contraste que son las mechas más gruesas que es la que van a salir de adentro para cuando yo bote el cabello hacia afuera se vea mucho más rubia y si nos venimos mucho más acá va a tener las mechas de baliage simple que son las más delgadas y las más platinadas entonces tú puedes mezclar las tres técnicas de pisado en una sola clienta para poder crear mucho más contraste pero ahora también puedes crear una sola técnica de pisado en toda la cabeza uno si solamente quiere por ejemplo viene la clienta que le fascinaba hacerse esas mechas cintas ochenteras que me parecen patéticas pero hay mucha gente que le gusta pero si tú le quieres hacer a la clienta algo antiguo pero moderno al día de hoy le puedes hacer todo el baliage en mechas de contraste entonces la clienta se va a ver esas mechas más visibles como ella suele vérselas pero en una técnica mucho más moderna y mucho más vanguardista pero hay otras clientas que dicen ¿sabe qué? a mí me gusta verme las mechitas casi desde raíz y muy delgadas sutiles porque soy una mujer clásica de oficina una gerente de banco o una de esas que toman el café de esta manera ¿ok? entonces allí le puedes hacer toda la técnica de pisado en baliage microfabri baliage y si viene la clienta como ella o sea digamos la voy a abrir aquí para que usted le vea que solamente quiere verse contraste es decir quiere verse mecha clara y mecha oscura vas a utilizar el pisado para mecha de contraste en baliage es por eso que hoy te trajimos con salvin profesional de recamier con la colección nueva de Life of Dance y José estas técnicas están bacanas ¿ok? José todo el mundo te quiere conocer venga para acá José voy a presentar a José es un estilista de Medellín Colombia además que es un compañero súper macanísimo está por acá él es mucho más alto que yo ya lo sé no sé ya lo sé porque todo el mundo me dice venga para acá José para que la gente te conozca es un estilista colombiano utiliza nuestros productos maneja todas sus clientes las maneja con recamier y vive enamorado de la queratina desde Colombia ¿no? si demasiado mi familia usa los productos hace muchos años y realmente la queratina se la recomiendo a ojos cerrados es como la mejor opción para una mujer cuando quiere cambiar la consistencia de su cabello y que aparte de eso le da un brillo espectacular así que él fue él ha sido el responsable hoy de las finalizaciones de los trabajos así que José mil gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy no parcerito gracias claro que sí entonces miren miren este trabajo ¿qué fue lo que realizamos en ella con José? entonces realizamos una técnica de microfabro y baliás la técnica de baliás simple y la técnica de baliás compuesto esas tres técnicas en una y José siempre se burla de mí que yo escribo en el tablero como si fuera para el cielo así que vamos a decirle a José que escriba hoy la fórmula para que José nos la base entonces José él dice que escribe recto que yo escribo torcido entonces vamos a ver que tan recto escribe José base José la base fue el 6.00 6.12 más 7.11 ah no escribe recto escribe ah vamos a voltear el tablero muchachos para que ustedes vean para que ustedes vean de la manera correcta el tablero ok ahora baliás decoloración no decoloración altura número 10 la decoloración fue en altura número 10 mira a ver si este José escribe mejor decoloración altura número 10 y luego el enjuague el enjuague lo realizamos con el 8.22 más el 9.11 más el 9.21 todo partes iguales con 5 volúmenes José en donde dice decoloración coloquemos allí que lo que realizamos con el bleach blanco ve perdón con el bleach azul perdón José con el bleach azul y con 30 volúmenes ok chicos esa fue la fórmula y el producto que utilizamos con nuestra primera modelo la base se tinturó como ustedes pueden ver en el tablero 6.00 ¿por qué? porque queríamos con José lograr una profundidad mucho más oscura pero una profundidad no natural sino chocolate ese chocolate que quede completamente chocolate por eso fue que le colocamos el 6.12 que tiene base ceniza y base violeta y va a neutralizar cualquier rojizo o cualquier cobre que pueda salir allí y luego le pusimos el 7.11 porque la idea del 7.11 es que cuando la base del falso crecimiento tocara lo que estaba decolorado en esa zona diera ese reflejo cenizo y de ahí para abajo lo que le realizamos a la modelo fue un enjuague del 8.22 del 9.11 y del 9.21 con peróxido de 5 volúmenes y realmente ese trabajo fue al ojo lo que hicimos con José fue colocar el producto y manipular con yema de dedos hacia arriba para crear este color tan bacano y tan espectacular que ustedes logran ver además de eso ya tenía canas y obviamente no hay canas por ningún lado por eso fue que decidimos colocar el 6.00 para que haya cubrimiento de cana del 100% así que bueno chicos vamos a decirle a nuestra primera modelo adiós porque ella se tiene que ir mientras tanto saquen su maniquí porque vamos a practicar la montada de las técnicas que les mostré el día de ayer José tú me vas a decir si se ve muy bien desde allí se ve perfecto bueno muchachos miren entonces vamos a practicar lo primero José tú me regalas un par de pinzas por ahí si hay perfecto José gracias entonces vamos a sujetar el cabello de nuestra modelo aquí ella se llama María como María Félix entonces miren muchachos podemos tomar la mecha diagonal recta ok pero también podemos hacerle 6 zigzag a la mecha y sacarla en zigzag o sea tú vas a decidir cómo la vas a manipular en zigzag o la vas a manipular en en diagonal recto para que lo puedas trabajar muchísimo mejor ¿cuál es la idea? la idea es que cuando lo vayas a trabajar en zigzag tú sacas primero el mechón de cabello y luego sobre el mechón de cabello haces el famoso zigzag ok entonces lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente muchachos vamos a trabajar el diagonal y cuando trabajamos el diagonal vamos entonces a tejer ojo vamos a hacer primero el tejido con esta peineta se hace el tejido cuando el vayas lo vamos a hacer un vayas simple ¿a qué se le llama vayas simple? a la técnica cuando se ve claridad y oscuridad al mismo tiempo a eso se le llama una técnica de vayas simple siempre en cualquiera de las dos técnicas la mecha el peine debe entrar de esta manera mire entra de esta manera en la punta y lo haces hacia arriba en el vayas simple cuando lo subes aquí miren el movimiento de la mano aquí lo subes directamente sueltas y lo subes directamente ¿hasta dónde? hasta la raíz de esta manera se va a hacer toda la forma mire ok mire dos tres cuatro ok aquí queda completamente ya enredado ¿dónde voy a colocar el producto? el producto yo lo tomo mucho más abundante lo monto primero sobre los medios y después de tenerlo aplicado hacia los medios yo empiezo a difuminar el decolorante todo hacia arriba hacia arriba hacia arriba y hay que ser muy detallista yo debo de saber hacia dónde voy colocando más el producto o hacia dónde lo voy a colocar menos el producto luego de ya tener montado la decoloración en esta zona yo tomo el papel aluminio el papel el papel que tú tengas a la mano lo pones y luego si vas a que a colocar el producto en el resto del cabello ok obviamente yo no estoy colocando en este momento bleach porque no voy a dañar esta muñeca tan espectacular estoy trabajando con una crema de peinar entonces de esta manera tú debes de hacer un baliage completamente simple de esta manera se teje para hacer baliage simple ahora vamos a bajar otra mechón ok vamos a bajar otro mechón para hacer una de baliage compuesto ok baliage compuesto o baliage de contraste a que se le llama baliage de contraste o baliage compuesto a ese baliage que la clienta como les decía quiere verse la diferencia entre base oscura y baliage o highlight que se le vea el baliage como cinta que se vea la oscuridad y la claridad aquí ya cambiamos de herramienta de trabajo y cuando tenemos un tipo de peineta de estas que tiene dientes abiertos y dientes delgados ese tipo de baliage va a hacer siempre el tizado con los dientes abiertos como se hace de la siguiente manera entras nuevamente de esta manera y subes pero vas a subir en ángulo hasta el centro cuando llegas al centro lo pones la peineta recta y subes si te das cuenta que es completamente diferente el movimiento a la siguiente que acabamos de realizar repito nuevamente entras como siempre haces diagonal subes hasta donde hacia la mitad del mechón de cabello y luego sacas y subes recto si José me arrima la cámara por favor mire que inmediatamente si ves como se ven los huequitos del tizado como las divisiones miren esas divisiones del tizado es lo que me va a dar la mecha de baliás de contraste porque cuando esto baje va a bajar el cabello oscuro y me va a crear esa mecha de contraste en cinta pero de baliás que tanto le gusta todavía a mucha cliente que nos la sigue pidiendo entonces en vez de crearle una cosa antigua y no nice porque no me gustan este tipo de mechas esta es la técnica de baliás de contraste lo mismo como vamos a hacer la aplicación del bleach en este caso muchachos lo mismo tomamos el producto la mayor cantidad donde va a estar en el centro después de que esté aplicada en el centro lo empiezo a subir donde no en las divisiones sino sobre el cabello que quedó tizado mire yo no aplique aquí ni aquí ni aquí ni acá lo aplique en todos los mechones para crear mucho más contraste entre claridad y oscuridad luego bajo después de tener bajado el cabello ahí si voy a colocar el papel ok sujeto y luego tomo más producto y ahí si vengo y hago la saturación de bleach sobre el cabello y miren si ustedes se dan cuenta todo esto quedó más saturado pero aquí hacia arriba quedó en mecha de contraste y cuando el tizado baje que va a bajar oscuro me va a marcar esa diferencia que se busca en un baliage de contraste ok esta es la segunda manera de tizar en baliage de contraste ahora vamos a hacer un micro fabric baliage que el micro fabric baliage es más como ese pequeño baby highlight que se utiliza que en Colombia en muchos países le llaman baby lights entonces de la misma manera lo vamos a hacer pero en baliage ¿cómo lo hacemos? lo mismo voy a traer un pedazo de mechón de cabello ok y ahora ¿cómo va a hacer? se va a hacer con una peineta de tizado regular y ahora la peineta de tizado regular cuando va a trabajar este tipo de baliage no entra ni sale esto solamente se hace vea superficial en la parte de arriba sencillo mirenlo si se dan cuenta miren como yo hago solamente en la parte de arriba ¿por qué? porque yo necesito levantar todo este pelito ok y miren como va a quedar queda esto completamente ¿qué? miren transparente cuando todo esto queda transparente y todos estos pelitos bajan oscuros se va a ver ese efecto de baliage baby highlight que tanto nos lo piden las clientas que nos dicen ay a mí me gusta el baliage pero quisiera verme como unas mechitas muy pequeñitas perdidas adelante que se vean como unos highlights más claro de esta manera debe de hacer el tizado o sea chicos lo más importante es que te quitaste la venda de los ojos del día de hoy en el día de hoy y te diste cuenta que todos los tizados para los baliage son completamente diferentes perdónenme y me imagino que tú y muchos de nosotros antes de yo aprender esto yo tizaba de una sola manera y juraba que lo estaba haciendo bien o sea yo no creía en nadie más solamente en Javier Rueda y en el técnico que me había enseñado después que Viral Sassoon y Pivot Point me mostraron estas técnicas me di cuenta que todas las demás clientas que habían hecho años atrás me habían quedado manchadas pero yo juraba en mi cabeza que me habían quedado espectaculares pero entonces estas son las tres maneras correctas y precisas de hacer un tizado para baliage ok les quiero contar que la segunda modelo como típica mamá moderna se vino con el niño te vamos a ver si el hijo nos la presta un momentico para mostrarles el trabajo de la segunda modelo ok vamos a mandar a José que entretenga al niño que le haga cuchicuchi que le regale helado alguna cosa para mostrarle a ella como quedó porque le hicimos ella fue modelo de nosotros hace más o menos hace cuánto fue que fuiste modelo de nosotros como un mes y medio siéntate mi vida y ya venía con la raíz obviamente completamente no traía mucha raíz como ya me lo decían pero ya había perdido la marcación del baliage entonces lo que le hicimos a ella fue hoy unas mechas de contraste en triángulo de diamante esta división y las montamos de la misma manera del triángulo de diamante acá y las montamos de esta manera y de esta manera en diamante entonces ¿qué pasa? se la hicimos en mechas de contraste porque ella es una mujer mucho más joven y si ustedes pueden ver miren a ella le hicimos solamente mechas de contraste hoy ¿sí ven? ven lo claro lo oscuro en toda su franja del cabello ven lo claro lo oscuro ¿ok? y si se dan cuenta solamente acá adelante le trabajamos los dos papeles aluminios adelante en baliage simple es por eso que queda un poquito más rubio acá porque solamente en ella le hicimos dos técnicas solamente los dos papeles aluminios del primer diamante lo trabajamos en baliage simple y el resto lo trabajamos en baliage de mecha de contraste entonces fíjense que en los diferentes tonos porque este es un cabello mucho más como rubio dorado pero no es un dorado incendido girasol porque le aplicamos en ella ahorita les voy a dar la mezcla unas tonalidades muy bacanas como pueden ver ustedes acá y el cabello quedó completamente sano en ella utilizamos el blush blanco con aceite de argán ¿por qué? porque el cabello de ella es mucho más delgado y un cabello delgado es mucho más sensible y se puede sensibilizar mucho más rápido entonces lo más importante es que el color le quedó espectacular el corte también le quedó divino la pinza que montó José le quedó preciosísima yo creo que Carolina ya consiguió competencia no mentiras ahí nos vamos a turnar entre José y Carolina entonces miren muchachos para que vayamos aprendiendo entonces como ya vieron como monté el maniquí en ella le hice mecha de contraste en baliash y le hice solamente dos papeles aluminios en baliash simple a ella no le trabajé baby highlight baliash porque obviamente es una chica mucho más moderna mucho más joven y ella quiere verse ese contraste no quiere verse tan detallado esa decoloración así que vamos a decirle adiós a nuestra mamá modelo y voy a darle la fórmula que aplicamos ok mi vida gracias por venir chao chao mi amor bello cuídase ese cabello si señor ok chicos entonces en nuestra segunda modelo la base la base fue un 7.11 más 7.32 ok la decoloración llegó a altura número 8 y aplicamos el bleach blanco con 20 volúmenes ok y el enjuague fue el 8.35 más el 9.21 y le agregamos centímetros lineales de matizante grafito y esto se lo colocamos con 10 volúmenes ok entonces esa fue la mezcla que utilizamos en nuestra segunda modelo ok chicos en nuestra segunda modelo utilizamos este y lo realizamos pero ahora un secreto que lo voy a decir siempre al final que realizamos con José fue antes de aplicar los toners aplicamos las mascarillas de color intensifier para que para nosotros neutralizar ese pigmento no deseado subyacente antes de montar el enjuague final cuando nosotros no neutralizamos la decoloración previamente antes de montar el color final que puede pasar que si que el cabello recibe ese reflejo pero luego lo vomita y lo bota rápidamente cuando nosotros neutralizamos previamente la decoloración antes de colocar el toner final queda muchísimo mejor y el resultado es que que el cabello absorbe esos reflejos esos pigmentos y perduran por mucho más tiempo en el cabello de tu clienta así que si no tienes estas mascarillas negra y platinada en tu peluquería estás no lo puedo decir ir aquí en cámaras pero estás fregado o sea que te reto a que las tengas José para mañana hay un tema muy importante que es colorimetría avanzada perdóneme colorimetría universal desde cero clase número 3 nunca suelo tener modelo no la voy a tener pero va a venir una chica que quiere que yo le haga un trabajo y le invité a que viniera temprano así que mañana vamos a tener dos en vivo voy a tener un en vivo mostrando no voy a hablar no voy a explicar voy a montar la cámara allí y ustedes me van a ver trabajar solamente eso si me quieres ver trabajar como monto como trabajo mañana voy a montar la cámara y voy a trabajar con la modelo a las 10 de la mañana pero a las 2 de la tarde por el canal de Instagram no de Facebook sino de Instagram voy a tener la clase regular de colorimetría universal desde cero así que no te puedes perder la tercera clase porque ya vamos a entrar al tema de color las dos primeras clases fueron de materia prima de piel cuero cabelludo y cabello y ya mañana vamos a empezar a meternos a indagar a movernos a nadar en el mundo de la colorimetría universal desde cero no importa que seas un profesional de 20 años 30 años 1 año 2 años 6 meses o que todavía no estés estudiando esta colorimetría universal desde cero te va a quitar muchas telarañas de la cabeza te va a volver a decir ah mire que has olvidado esto es por eso que te está pasando esto y a los que todavía no saben nada te va a retroalimentar de una manera espectacular así que gracias por asistir el día de hoy gracias a José por estar con nosotros gracias a mis dos modelos y gracias a cada uno de ustedes que me dejan entrar en sus hogares y en sus corazones todos los días un beso un abrazo grandísimo chau 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 Gracias por ver el video.